Hola chicos, estoy en mi casa de Francia y os quería enseñar unos pequeños habitantes Así que nada, tengo un pequeño problema, estoy helada pero vamos a hacer el máximo para que se vea bien y que yo no muera en el intento Mis animalitos son cabritas, bienvenido al canal A ver, no, esto no es tuyo Bueno chicos, ya lo habréis entendido, este vídeo va sobre tener una cabra en su casa El caso de estas son cabras enanas, se quedan así Bueno, enanas que ya son grandes, pero bueno, están consideradas como cabras enanas Este y el de arriba son machos y las otras son hembras Tener una cabra en casa, ¿para qué? Esto, mucha gente me lo ha preguntado Ah, ¿y para qué la tienes? ¿Come hierba o algo así? Hasta cuando hemos tenido bebés que intentaba encontrar a alguien para que los adoptaran Lo mismo, necesito una cabra porque mi jardín está lleno de hierbas y no sé qué Y así me hace el trabajo Pues la respuesta va a ser muy corta ¿Para qué tener una cabra? Para nada, nada ¿Para qué tienes un perro? Para nada ¿Para qué tienes un gato? Para nada Porque quieres, te apetece y te hace ilusión Pero una cabra sí que come hierba Pero son muy complicadas y no comen todo Entonces, si de verdad vas a querer una cabra para hacer tu jardín Cómprate una máquina de cortar el césped y no te inventes tonterías Porque les gustan más las hojas de los árboles que la hierba Realmente, a lo mejor, porque es que en mi caso nunca nos han comido la hierba, la verdad Para deciros la verdad A lo mejor si están muriéndose de hambre, pues obviamente van a comer la hierba Pero si es para tener un animal así, como que no Bueno, a lo mejor hay otras cabras que les gustan Nosotros hemos tenido un montón Y lo que más comen son las hojas y no el sesque Entonces, si realmente quieres una cabra Es más, por otras razones y que no sea porque te haga tu jardín Háztelo tú, ¿sabes? He vuelto a coger hojas A ver si se animan y vienen Bueno, de momento están más bien peleando Después la otra pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo tengo una cabra en mi casa? Lo más importante es el terreno Tener un terreno bastante grande Después en verano, a no ser el agua Pero son bastante autónomas En invierno, es verdad que en pleno invierno Como no hay muchas hojas y todo esto Nosotros siempre les damos pienso Que se compra en tiendas de animales Eso sí Si vives en plena... No, no se sube a las cabras No, estás castrado ¿No te acuerdas? Sí, si vives en pleno ciudad Mira un poco de tener, bueno, tiendas que tengan un pequeño espacio de animales de granja Y esto también para el tema del veterinario No son animales que necesitan muchos cuidados Pero, por ejemplo, nosotros al principio teníamos una pareja Que hicieron muchos bebés Y ahí llegó un momento como que ya no era posible Y entonces teníamos que castrar el macho Que el veterinario vino a casa directamente para hacerlo Porque es muy complicado exportar este tipo de animal Esto sí que nos ayudó un montón Que hemos tenido la suerte que en nuestra región Había un veterinario un poco más de animal de granja Y creo que esto es un factor quizás Si vives en pleno ciudad De un poco informarte si existe este tipo de servicio en tu ciudad Había que acabar con un poco mi experiencia Al principio llegaron pues lo que decía una pareja Y al principio pensé Mis padres se les han ido la olla porque es que no lo entendía Unas cabras ¿Cómo? Voy a tener unas cabras en mi jardín Perdón No sé, como que no lo entendí Que cuando hemos comprado la casa Habían ya estos animales, ocas y todo esto Y creo que animo un poco a mis padres Y al principio no lo entendí Y ahora veo que de verdad es una super super experiencia Regala momentos super super bonitos Cuando hemos tenido los bebés De verdad ha sido el bebé Os intentaré poner fotos o vídeos lo que encuentre Ha sido mágico De verdad ha sido super super bonito ¡Suscríbete! Oh, me sorprende, píxeo Oh, me sorprende, píxeo Oh, me sorprende, píxeo Oh, me sorprende, píxeo Qu'est ce qu'il y a ? ¡Wooow! ¿Cómo es que tu rechazas cuando se te aliesta? ¿Cómo es que miro te lénagra? ¡Noir! 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 ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¡Mamá está allí! ¡Mira mamá! ¡Mira mamá! ¡Mira mamá! ¿Déjame ir con mamá? Después hace poco también cuando los bebés han sido más grandes hemos encontrado una casa y se fueron. Lo único que no habíamos pensado es que la madre todavía tenía leche nos tocó pues quitarle la leche. Parece súper sencillo pero no lo es es súper complicado y es que nunca en mi vida yo que soy más de ciudad hubiera pensado que pues que haría esto yo la verdad es que me ayudo a reconectar con con la naturaleza. Lo que lo necesitamos y lo único es que muchas personas y me pongo yo también lo hemos olvidado pero lo necesitamos y creo que es una parte súper esencial en la vida de todo el mundo es que en nuestra sociedad de hoy en día nos hemos cortado de nuestro vínculo con la naturaleza y es que lo necesitamos y yo como persona me ha aportado un montón de ver que la vida es esto la vida es esto la vida no es solo comprar cosas mi ordenador netflix y todo esto tengo mucho frío pues ya está chicos el vídeo se acaba espero que os ha animado a tener una cabra en casa pero de... bien o sea si es para cuidarla y quererla un montón y nada nos vemos muy pronto chicos una última cosa he cambiado una cabra por un perro tenía tanto frío que hay muchas cosas que se me pasaron pero totalmente en alto el vídeo ha acabado y después volví y dije hay la mitad de las cosas que no he dicho entonces solo dos puntos que quiero aclarar primer punto los niños recomiendo mucho este tipo de animal para los niños que no es como un perro pero a los niños les encanta y son son bastante dulces lo que quiero decir es que no no es un animal peligroso es verdad que las cabras lo único que te pueden hacer si se enfada es darte como un golpe con la cabeza pero si las tienes ya domesticada que están acostumbradas a ti acostumbradas al ser humano y que explicas al niño que tiene que ir con cuidado y todo esto son más de irse si les molestas que de darte un golpe con la cabeza y no sé y lo que decía al final del vídeo que es una super experiencia que vivir creo que lo es aún más para los niños porque para ellos es mágico y entonces de verdad si tenéis niños pequeños o grandes puede ser una super experiencia de familia de compartir este momento junto a una cabrita terminar hay otra cosa también que me preguntaron mucho y se me olvidó de contestar es te dejan acariciar las puedes tocar y todo eso las nuestras regular como habéis visto en en el vídeo bueno el macho bastante y una endra las otras no la cosa es que esto también si hay que acostumbrarlas desde desde el principio además si la tienes pequeña como que si ves que si ella ve que cada vez es tú que le das la comida y todo la vas tocando poco a poco y se dejará se dejará hacer no es como un perro que le guste que la acaricien pero no no te va a hacer nada si la intentas acariciar nosotros lo que pasa es que tenemos dos hembras que son madre y hija y la hija pues claro como desde el minuto cero tiene la madre pues ya como que se han juntado las dos y no nos hace mucho caso el macho a cambio si que os dejaré otro vídeo si lo vuelvo a encontrar me deja acariciar me deja acariciarlo si tienes un terreno y que porque nosotros lo tenemos como en una parte al final de la casa no lo tenemos en nuestro jardín pero si tú las tienes en tu jardín y y todos los días llevas dándote comida y tal porque con la comida es un refuerzo positivo que que funciona súper bien eh vienen y te comen en la mano eso sí sobre todo si es pienso y poco a poco le vas como dando el estímulo de ah te toco y no pasa nada y poco a poco se puede trabajar y hay mucha gente que que tiene cabras y y las tocan y no pasa absolutamente nada chicos una última cosa y ya de verdad acabo ya este vídeo que soy muy pesada eh solo eh si tenéis es que es que todos mis vídeos son untados pero bueno es como muy muy así muy espontáneo todo eh si hay preguntas que no he contestado eh me podéis poner directamente en los comentarios y contestaré a todos vuestras preguntas porque sé que también eh hay el tema de si se puede tener una cabra con un ferro o no sé eh lo que os apetezca si eh tengo los conocimientos para poder contestar pues de verdad un placer eh contestar a todas vuestras preguntas y si os ha gustado el vídeo por favor dadle al like y suscribiros para que este canal no se quede en la nada de youtube que cuando se empieza es muy complicado me gusta un montón eh hacer vídeos y y transmitir eh pues mi pasión con los animales así que me haría mucha ilusión que me apoyáis pues en esta nueva experiencia que que me he puesto de abrir un canal youtube así que nada eh muchos besitos que ya os he dado mucho y nos vemos muy pronto mua eso es voy a hacer el vídeo agachada para que se vean ven 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 estoy helada en no no hay nadie hola 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 bien pequeños hola bien pequeños estoy bien hola